Bienvenido, bienvenida a Soy B2B. En este episodio te voy a contar por qué y cómo convertir tu empresa industrial o B2B en una empresa centrada en el cliente. Si quieres saber la diferencia entre experiencia de cliente, account-based marketing, customer centricity, y por qué es la estrategia de customer centricity la clave para que tu empresa sea más rentable ahora y en el futuro, sigue escuchando. Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Customer centricity lleva siendo la palabra de moda en la última década o más, pero claramente seguimos sin ponerla en práctica adecuadamente y muchas veces sin entender lo que significa realmente. Porque customer centricity no es experiencia de cliente, no es poner al cliente en el centro, es poner al cliente correcto en el centro de tu empresa. Pero vayamos por partes. En la última década, y esto lo he contado millones de veces, se ha pasado de un modelo basado en productos, las características, en reducir costes, a un modelo centrado en el cliente, en los beneficios y la customización. Pero mucha gente se ha perdido este cambio y piensa que hay que luchar por cualquier cliente, que todo el feedback que te den es importante y venga de quien venga y hay que todo el cliente tiene la razón y todas estas cosas que nos hemos tragado. Esto es debido, sobre todo, a la falta de definición de quién es nuestro cliente objetivo, quiénes son aquellos clientes más rentables, quiénes son aquellos clientes con los que nos interesa trabajar y, por ende, de nuestra propuesta de valor, si se adapta a ellos o no se adapta a ellos. ¿Y qué problema tiene eso? Bueno, pues que si te equivocas de cliente, pues vamos a invertir en captación, si a tiempo o dinero, igual en un prospecto rentable que en uno que no lo es, porque no sabemos distinguirlos. Además, vamos a ir a clientes que nos regatean el precio, que solo van a fijarse en el precio, vamos a tratar igual a todos nuestros clientes, nos compren 10 o nos compren 10.000 y, en última instancia, pues aunque vendamos mucho o no vendamos tanto como podríamos, al final la rentabilidad no nos junde y esto pasa en muchas empresas que venden muchísimo, pero a final de mes, a final de trimestre, echan números y su rentabilidad es bajísima, su margen es bajísimo. Si esto te resulta familiar, pues no estás solo. Hace unos años, Procter & Gamble, que es una macroempresa, hizo un análisis de rentabilidad por cuenta de todos sus clientes, de cada uno de sus clientes y descubrió que solo el 10% de todos sus clientes era rentable, súper rentable, pero que estaba cubriendo a ese 90% de otras cuentas, otros clientes, que eran deficitarios. Así que si esto pasa en una súper macroempresa, B2B, donde se invierte un montón de dinero, imagínate lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y esto pasa en muchas empresas B2B, donde se invierte en las mismas horas, se les da el mismo servicio y condiciones a todos los clientes, sin entender que debido a esto, muchas de tus cuentas son deficitarias. Y esto está en la base de lo que es realmente el Customer Centricity. Customer Centricity no es poner al cliente en el centro y darle todo lo que necesite. Customer Centricity es poner al cliente correcto en el centro de tu empresa. Y ya lo he repetido dos veces, a ver si os queda claro. Pero vayamos con una definición más canónica del término Customer Centricity. Vale, Customer Centricity es una estrategia que se basa en alinear nuestros productos o servicios presentes y futuros con las necesidades de un grupo de clientes seleccionados para maximizar su valor a lo largo del tiempo. Es decir, se trata de elegir tu nicho de clientes más rentable y hacer que todos tus productos, servicios, anuncios, comunicaciones, trato, experiencia, toda tu empresa esté diseñada para cubrir sus necesidades y aportar valor a lo largo de la experiencia de cliente. Para ello, las grandes empresas tiran de métricas cada vez más exactas, como el lifetime value, que te permiten determinar a día de hoy cuánto va a gastarse en tu empresa un determinado cliente. Con lo que puedes decidir qué tipo de servicio darle, cuánto invertir en su captación y fidelización y, sobre todo, cuánto dejar de invertir en otros clientes menos rentables. Genial, pues bien, está bien. Pero, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué ahora, más que nunca, necesitamos ser Customer Centricos? En los últimos años se han producido cuatro grandes cambios que hacen obligatorio pasar de una empresa centrada en el producto a ser realmente una empresa centrada en el cliente. El primero, los grandes avances tecnológicos y el aumento de la rapidez de la copia de estos avances. Es decir, a día de hoy es muy complicado mantener una ventaja competitiva basada en tecnología, porque te lo copian en un plis. Segundo, la globalización, que ha permitido vender en cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo, a solo un clic de distancia, con lo cual estamos menos protegidos, o sea, estamos compitiendo con todas las empresas del universo. Tres, la desregulización, que en muchas industrias, que ha permitido la entrada de nuevos jugadores, de otros mercados convirtiendo muchos productos en commodities. Y cuatro, y para mí una de las más importantes, cómo han cambiado los compradores B2B. Los compradores B2B en los últimos años tienen muchísimo poder de decisión y son capaces de comparar muchas empresas en muy poco tiempo y decidir a partir de esos datos. Todo esto ha hecho que en los últimos años en muchos mercados B2B se esté compitiendo prácticamente a precio, erosionando los márgenes y hundiendo a muchas empresas. Para acabar con este círculo vicioso, la única solución está en seleccionar cuáles son tus clientes más rentables y diseñar una experiencia de cliente personalizada que les aporte valor en todos los puntos de contacto contigo. Suena bien, ¿no? Entonces, ¿por qué tan pocas empresas B2B lo hacen? Bueno, para mí hay dos razones fundamentales por las que una empresa B2B no inicie una estrategia de centramiento en el cliente. La primera es la falta de datos de muchas empresas que les dificulta entender cuáles de todos sus clientes son más rentables. No los que ingresan más. No, cuáles son más rentables. Porque hay clientes que a lo mejor no es tanto lo que se gastan, pero son súper rentables. Entonces, vamos a ver cómo hacemos crecer a sus clientes. Y además, muchas veces no atribuimos bien los costes a cada uno de los clientes. Esto también es un tema importante. Y la segunda es la falta de claridad sobre diferentes términos que muchas veces son usados indistintamente y aunque parecidos y relacionados, no son lo mismo. Y estos términos son customer centricity, experiencia del cliente y account-based marketing. ¿Vale? Customer centricity, ya lo hemos dicho antes, es averiguar cuáles son tus clientes más rentables y crear propuestas de valor personalizadas para ellos. ¿Sí? ¿Claro? Fenomenal. Experiencia del cliente es cómo vamos a cristalizar esa propuesta de valor para esos clientes, de forma que aportemos valor a esos clientes en todas las interacciones con nosotros. La experiencia del cliente sin customer centricity, ¿qué pasa? Pues que te pones a trabajar la experiencia del cliente para todos los clientes, incluidos clientes que son deficitarios, lo cual, pues, es un error. ¿Vale? Y, por último, account-based marketing es cómo vamos a encontrar, atraer, desarrollar y conservar a clientes similares a aquellos que ya hemos detectado que son los más rentables para nuestra empresa. Cada una de estas estrategias por separado son sumamente rentables, pero es que cuando trabajamos juntas y en este orden, customer centricity, experiencia del cliente, ABM, la cosa es rocket. O sea, es la rentabilidad, el ROI de estas estrategias se dispara exponencialmente. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí te traigo el paso a paso para crear una estrategia de customer centricity en tu empresa industrial. Primer paso, seguro que ya te lo hueles, es entender los datos, saber cuáles son mis clientes más rentables. Para esto necesitamos un RPE o un CRM o un sistema similar que recoja estos datos. Y, sobre todo, aprender a calcular los lifetime value a nivel cuenta. Para lo cual, en los links encontrarás un Excel que te puede ayudar a calcular el lifetime value en tu empresa. Dos, una vez que sepamos cuáles son las cuentas más rentables y, sobre todo, cuáles son las deficientes, vamos a decidir qué hacemos con estas cuentas deficitarias. Cambiar el nivel de servicio, subcontratárselas a otra empresa, no seguir trabajando con ellas, hay que tomar una decisión porque estamos perdiendo dinero. Tres, conocer mejor a esos clientes pareto, a esos clientes buenos, para poder entender mejor sus necesidades y personalizar su experiencia de cliente. Cuatro, y aquí es donde normalmente la acabamos en el Customer Centricity, alinear a toda la empresa en la consecución de objetivos, de crear un valor personalizado para estas cuentas más rentables. Es decir, hay que cambiar la cultura de la empresa, de toda la empresa, de todos los departamentos. Esto no se puede hacer solamente desde marketing comercial. Tiene que ser un cambio total de la forma de trabajar de toda la empresa en su conjunto y esto nos suele costar una barbaridad. Y cinco, crear estrategias de captación, desarrollo y fidelización de estos clientes. Y luego, pues cada año, repetir el proceso, volver a calcularlo tan valio, quitarle aquellas cuentas que no nos sirvan, meterlas nuevas, etcétera, etcétera. Pues ya no tienes excusa. Llegó el momento de dejar de poner dinero en clientes que solo dan problemas y empezar a maximizar la rentabilidad de tus mejores clientes. Nos escuchamos pronto. Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2Bs. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.